...de dolor por haber ofendido a Dios mi salvador, por haber ofendido. ...de dolor por haber ofendido, por haber ofendido. ...de dolor por haber ofendido, por haber ofendido. ...de dolor por haber ofendido, por haber ofendido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te damos gracias Señor, te damos para ti. Gracias. 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 sigue muriendo otra vez. ¡Gracias! 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 Mi sangre inocente vertiste tú por mí perdono a Dios clemente y ten piedad de mí perdono a Dios clemente y ten piedad de mí que te crees Dios mío que la Señor te da y grande tu vida a Dios clemente y grande tu vida 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 por ti preciosas la piedad de Dios a sangre si la Señor te da por tu larga guanía si la Señor te da por tu larga guanía que la Señor te da por tu larga guanía Gracias. 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 Gracias.